Más contenido, más valores y más cultura presenta. Esta mañana me complace presentarles al cantautor Adolfo, el romántico de México, acompañado del músico Vinicio Ayala, quien nos interpreta, bueno, esta canción de su autoría, Aquí Estoy. Bienvenidos. Es muy tarde, ya lo sé, el reloj marca las tres, Quédate conmigo hasta el amanecer. Una noche y un hotel, y tu cuerpo de mujer, Fueron los testigos de un amor infiel, Y aquí estoy, robando y dando golpes a el amor, Escribo nuestra historia en tu canción, mujer, Será que me hace falta tu querer, Y aquí estoy, luchando contra todo, Por tenerte a ti, Buscando la manera de vivir feliz, Será que me haces falta para sonreír. Y aquí estoy, luchando contra todo, Por tenerte a ti, Buscando la manera de vivir feliz, Será que me haces falta para sonreír. Y aquí estoy, luchando contra todo, Por tenerte a ti, Buscando la manera de vivir, Y aquí estoy, luchando y dando golpes a el amor, Escribo nuestra historia en mi canción, mujer, Será que me haces falta tu querer, Y aquí estoy, y aquí estoy, Adolfo, Adolfo, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro segmento cultural. Te podemos encontrar en las redes sociales en Facebook como Adolfo Rodríguez Salazar y ahí podemos disfrutar tus canciones. Claro que sí. Muchísimas gracias. Esto es Más Contenido, Más Valores, Más Cultura. Más Contenido, Más Valores y Más Cultura presentó.